Música Las águilas y baeñas derrotaron 5 carreras por 3 a los toros del este y le han ganado los 3 en forma consecutiva abriendo la temporada Las águilas de esa forma se colocan como líderes de la temporada de béisbol profesional de la República Dominicana en la que se disputa la Copa Van Reserva Un buen trabajo colectivo para el equipo de las águilas en el día de hoy, Maro Así es Don Papi, excelente la labor monticular sobre todo de Carlos Martínez, el tsunami que enfrentó 21 bateadores trabajando durante 5 entradas en la que permitió 5 hits, 3 carreras, limpias todas y ponchó a 5 bateadores Luego el bullpen se encargó de cerrar el paso al conjunto de los toros del este Mientras tanto en el aspecto ofensivo las águilas se beneficiaron mucho de la baja defensa del equipo de los toros del este pero también tuvieron una motorizada ofensiva por Cadecota y también por Aneuli y Tavares que impulsó 2 de las 5 carreras En sentido general el equipo de las águilas aprovechó casi todas las oportunidades que tuvo de hacer carreras y lograron llevarse su octava victoria contra 3 derrotas sacándoles medio juego de ventaja al conjunto del Licei Así es y también decido Don Papi que es la tercera victoria consecutiva a los taurinos Así que el equipo de las águilas victorias repetimos 5 por 3 El lanzador ganador fue Carlos Martínez y el derrotado Julio Tejerán Debo decirle que debutó Julián Fernández y que el canelero Richard Rodríguez se llevó su quinto salvamento de la temporada Richard solamente ha fallado uno de los intentos de salvar y entonces tuvo la suerte de ganar el partido De manera que tiene 5 salvados, 1 victoria, 0 derrotas y entonces prácticamente completo en lo que tiene que ver con el trabajo de cerrador Así es un trabajo que se anunció que haría principio de temporada hasta la llegada de Neftal y Félix Pero al Neftal y no estar entiendo yo que Richard puede seguir haciendo el trabajo de cerrador del equipo de águilas y bañas Que está luciendo muy bien ya como usted dijo en 6 salidas, 5 salvados y 1 victoria Las águilas con la entrada de Félix se van a beneficiar de tener más profundidad en el aspecto del cierre O sea que no hay mal que por bien no venga Y debo señalarle que los Toros del Este están en una situación ahora en la que se está barajando la posibilidad de cambiar de manager Y hoy estuvo por aquí Lino Rivera Él dice que no estaba en eso pero parece ser que sí, que estaba en eso Y vamos a ver que va a pasar en el movimiento que van a hacer los Toros en las próximas semanas, el próximo día o las próximas horas De manera que ese es el panorama alrededor del béisbol profesional de la República Dominicana Los Tigres de L6, repito, no jugaron en el día de hoy Y por esa razón las águilas le sacan medio juego de ventaja Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a Don Papi para terminar ¿Irá para encima Lino con los Toros? ¿Quién sabe? Amigos, hemos llegado a la parte final ya de nuestro programa Lo voy a dejar ahora con las entrevistas de los héroes del juego ¿Con quiénes lo vamos? Bueno, tenemos a Carlos Martínez y al importado Kate Gota Señores, Kate Gota, de Águilas y Bañas ¿Cómo te sientes esta noche con la victoria? Bien, tenemos la victoria Y esta fue que vámonos para Buenas jugadas en el outfield Una noche, cuatro bases por Bona ¿Tu objetivo siempre es llegar a base? Sí, sí, estoy en el primer lugar en el orden Y es mi trabajo, estoy en base y en los oportunidades para batallar Para criar coros Exacto Sí, esta también Tu forma de batallar, your body's tense ¿Cómo, por qué tú batallas así? Ah, no sé, es como batalla mi vida completa Bueno, Kate Gota, you can tell in English a message to the Águilas fans Gracias los fanáticos, gracias por el apoyo Vámonos mañana Mañana Amigo, estoy con Carlos Martínez, el tsunami Excelente salida el día de hoy Ya es tu tercera salida que tienes de buena calidad Felicidades Gracias, gracias a Dios, tú sabes que me mantuve enfocado Quizás hubieron casi cositas ahí que quizás trataban de sacar concentración a uno Pero yo respiraba, tú sabes Trataba de salir a la lomita y volver en sí otra vez Tú sabes, eso son cosas que uno no puede manejar Uno puede manejar las cosas que uno tiene por dentro Y lo que uno puede hacer ini por ini ¿Qué era lo que te hacían señas? ¿Tú tenías algo ahí pegado? Sí, la camiseta me quedaba un poco apretada, tú sabes Entonces, traté de rompermelo un poquito para sentirme más conforme Y eso, tú sabes Quizás a ellos no les gustó eso Y nada, eso no me sacó de concentración Eso me mantuvo bien enfocado en el juego Tú sabes, me enojó un poquito Pero sí me mantuvo bien concentración Por eso fue lo importante Fue lo importante mantener el enfoque Ese enfoque fue lo que te llevó a la victoria de hoy Así es, así es mi hermano Tú sabes, gracias al equipo, tú sabes Me apoyó ofensivamente Nunca me salí, como digo, del enfoque Y eso fue lo que me ayudó ini por ini a ganar el juego ¿Cómo comandaste los pichejos el día de hoy? Porque estaban sonando duros en el macotín Estaban chulos, tú sabes Me encanta, tú sabes Por la razón de que cada día me siento bien conforme con mi cuerpo Con mi brazo Cada día me voy concentrando más en cada picheo que hago Tú sabes Eso es la razón de que hoy en día Te puedo lanzar bien conforme conmigo mismo Tú sabes Y nada, como te digo Vamos a seguir adelante Hay algo que tú dijiste La otra vez que te entrevistamos Es que tú estás aquí como un novato Buscándote una oportunidad Y estás luciendo así Estás luciendo muy bien O sea, parece que tú vienes con otro enfoque Diferente al de otras ocasiones Sí, tú sabes Estoy buscando comida Como decimos nosotros dominicanos Volver a reiniciar mi carrera Tú sabes Volver otra vez A enfocarme en lo que tengo que estar Y olvidar el pasado Tú sabes Son cosas que lamentablemente pasan Pero hoy en día Gracias a Dios tenemos el enfoque Que eso es lo importante Una última pregunta Si hay algo que pudiera cambiar En este tiempo ¿Qué es? Olvidar el pasado Como te digo Olvidar el pasado Olvidar que hay cosas que pasaron Que uno no pudo manejar en ese momento Y seguir como si fuera un novato Como dije Desde un principio Seguir enfocado en lo que tengo que estar En mi carrera Eso es lo importante ¿Hay alguien detrás de ti? ¿Algún escado ya te ha dicho Carlos, tenemos esto ¿O tú estás a la merced de Dios En lo que viene de aquí? Lo que Dios quiera Tú sabes mi hermano Hay muchos equipos Me están diciendo Que andan atrás de mí Y tú sabes Olvidarme de que esos equipos Andan atrás de mí Y yo lo que quiero Es estar en sintonía Con mi pelota Y mi carrera Bueno Carlos Martínez El tsunami de Puerto Plata Tremenda salida el día de hoy Cinco entradas Y también se lleva la victoria En esta noche Yo me despido con él Para cartel deportivo Yo soy Maro Vázquez Bye bye Creemos en la importancia De la palabra Esperanza Integridad Respeto Responsable Te dimos nuestra palabra Y tú nos diste la tuya 60 años después La palabra nos trajo aquí Gracias Asociación Cibao De ahorros y préstamos 60 años cuidando Cada paso de tu vida El censo es una oportunidad Para conocer el presente Y construir nuestro futuro Saber cuántos somos Y qué podemos lograr juntos Cómo somos Y qué nos hace únicos Dónde vivimos Quienes no cambiaríamos República Dominicana Por nada Y cómo vivimos Y hacia dónde queremos llegar Tú eres una pieza clave Para responder Todas estas preguntas Sé parte Participa del primer censo tecnológico De la República Dominicana Para entender Qué necesitamos Y diseñar políticas públicas Que mejoren nuestra calidad de vida Sé parte Participa del censo De la República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!